Nació en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, en donde realizó sus primeros estudios de dibujo y pintura con el maestro Luis Alaminos. Estudió en la Escuela de Artes Gráficas y Diseño de la Universidad de las Américas, Cholula, Puebla. Ha tomado cursos y talleres de especialización con diversos pintores. Ha destacado como muralista con ciclo vital en la Universidad de las Américas en Puebla. La crítica especializada a nivel estatal, nacional e internacional ha reconocido su trayectoria artística ubicándolo en la corriente del surrealismo poético. Hola, buen día. Mi nombre es Patricia Mota, soy pintora y muralista. Y es una suma de cuestiones que yo digo que en el arte y en la obra siempre es como una composición musical. Está lo que es la idea, que es el concepto que ha privado siempre en todas las obras de arte, que es el amor, la muerte, la tristeza, la melancolía, etc. Y el cómo decirlo, cómo vas a decir eso que tú quieres decir. En el caso mío, pues yo soy muy tocada por el surrealismo, porque yo digo que vengo de esa parte de los sueños, que de alguna manera muchas mujeres trabajamos esa parte del sueño y de la magia. Y yo vengo directamente de eso, pues pienso de mi madre, ¿no? Y la parte técnica de alguna manera la heredé de mi padre, que él era ingeniero y me guiaba al principio, ¿no? En esta parte. La creatividad, esta se va desarrollando con el sentido de la percepción. ¿Cómo nosotros podemos percibir? Y para eso, pues hay que viajar por todas las artes, ¿no? Como cuando lees un libro, no es lo mismo si lees, pero no entiendes el tema, el concepto. No es lo mismo ver a detenerte y percibir y escuchar. Escuchar con los ojos, escuchar con los sentidos, ¿no? Antes la estética estaba como supeditada a la razón, la estética y la belleza. Y ya los filósofos modernos como Nisch, Hegel y varios de ellos nos hacen permear y entender que realmente la belleza está en los sentidos. Y entonces uno, como ser creativo, lo que haces es exaltar los sentidos alterados, ¿no? Pero es como, ¿cómo te diré? Como avivar las antenas, las antenas que tenemos que son del alma, ¿no? O quizás este, de las últimas obras que yo hice sobre las iglesias, me gustó mucho porque ahí conjugó lo que es parte mía, que es de la investigación. En este caso hice una investigación de las principales iglesias del siglo XV y XVI y reuní también ahí, digamos, leyendas, los lagos, el mar, todas las ruinas históricas, el avance de las culturas. Esa es una obra central también en mi trabajo de mural, ¿no? Me gusta mucho la poesía, la música y siento que desde ahí estas disciplinas artísticas ayudan a que yo pueda hacer como una comunión y poder expresar esto. Pero realmente a mí muchas imágenes me vienen del sueño y he seguido mucho de cerca, pues, a Leonora Carrington, a Remedios Varo, que ellas vienen a su vez del Bosco y de toda esta serie de pintura que es como muy clásica. Porque yo siento que, como decía Octavio Paz, uno tiene que ver y rever el pasado para poder hacer una recreación. Porque generalmente, pues, ya todo está como un poco hecho, pero la cuestión es cómo lo vas a decir y que lo digas con una voz propia. Entonces, yo siempre digo que todos nacemos con cierto talento, que ese lo tenemos que desarrollar, sea la disciplina que sea. En este desarrollo nos conlleva al estudio, desde luego, ¿no? A la formación. Y el tercer punto, pues, es la pasión. Y yo creo que si uno tenga la edad que tenga, de todas maneras, haces las cosas con pasión, algún resultado positivo va a tener tu trabajo. Y la pregunta que me decías de cómo puedes tú desarrollar tu creatividad, es desarrollarla muy bien desarrollando todos los sentidos. Lo que hablábamos, ¿no? Sobre el cuerpo a través de los sentidos con movimiento, porque el cuerpo en movimiento, pues, es cambio. Y nosotros siempre estamos en constante cambio y búsqueda. Entonces, veo videos de Pina Bausch, que es una coreógrafa alemana, que desde la música ahí interactúa con el agua, con la tierra, con todo. Y entonces, me lleno un poco de todas esas imágenes y luego ya empieza la creación. La creación, en el caso mío, la abordo desde dos maneras. Una, creación que es muy sistematizada, como la serie de iglesias donde investigo, hago el dibujo, meto todo en sección de oro, tomo las fotos, hago toda la composición. Y la otra, que es un desnudo que va haciendo una transfiguración con alas de águila ángel, hago el fondo, que es pintura acción, que es como vertir pintura, mover. Y sobre eso, lo que me da la mancha, digamos, entonces, de ahí surgen, surgen ciertas cosas. Y esa parte, la verdad, yo sí la disfruto, porque me quito un poco de que tiene que quedar bien el ojito, la mano, el esto. Incluso mis pinturas abstractas son así, ¿no? Son así, ya no le meto más figuras ni nada. La vida misma, ¿no? Que si tú estás leyendo, viendo ciertas cosas y todo, ¿no? Entonces, ahí estás como cocinando, ¿no? Como poniendo los ingredientes que te van a llevar a hacer esa gran pasta, ¿no? Esa gran torta de papa, si fuera una correlación con la cocina. Pero estos ingredientes para mí, pues, es la palabra, que estoy caminando, que estoy escuchando la música, ¿verdad? Y ciertas vivencias que tú tienes en el momento que quieres vertir, ¿no? Por ejemplo, Sabines dice algo muy lindo que dice él, yo salgo a la calle y a mí lo único que me duele es el corazón del hombre, ¿no? Entonces, este, hay ciertas imágenes que a uno, yo hice una serie que cuando sucede lo del levantamiento zapatista aquí en Ciapas, coincide con la muerte de mi padre, que pues es una muerte, este, en un accidente. Y entonces, este, yo me quedo así como varada, ¿no? Como ese poema de Sabines que dice te enterramos ayer, ayer te enterramos, te pusimos tierra ayer, y empiezo a hacer como todo un canto. Y yo, pues, no sabía qué hacer, me sentía como ese árbol sin cobijos y sin hojas, desolado. Entonces, mi esposo en ese tiempo llegó un día y me dijo después como de dos, tres meses, o sea, tú tienes que pintar, o sea, ya no te sirve, este, el café, como diría Sabines, ya no me sirve el café, ni el cigarro, ni caminar, ni me sirve nada, ¿no? Entonces, este, hice unas lloronas que tomé de una, de un periódico, y entonces ahí salió mi duelo, ¿no? Esa pintura se llama El duelo. E hice una serie sobre la guerra de colgados, otro que recreé un grabado de Doré que dice no hay guerra justa e injusta, toda guerra es inútil. Y ahí me fui con una técnica muy de impasto donde el material o la materia prima también poniéndola así como este, como la trabajaba vango, casi del tubo, o muy empastado, eso a mí más el color fuerte me permitía volcar ahí toda esta entraña o maraña de emoción que yo tenía. Posteriormente, ya de muchos años acá, casi todo mi trabajo está más empatado con la poesía sublime. Es algo que yo siento desde niña, que es una necesidad que yo digo que es de transmitir o de decir de alguna forma una postura que yo puedo tener ante la vida, ¿no? Entonces, esta postura donde vienen tus creencias, tus búsquedas, lo que, como tú percibes al ser humano, lo dices ahí desde este lenguaje artístico que, pues, lo mío viene siendo el surrealismo poético. Y mi arte, te digo que ha venido siendo una búsqueda principalmente surrealista. Esta parte que les comenté, sí parto desde el expresionismo, pero mi búsqueda es surrealista y yo siento que ya de unos años hacia acá tengo un lenguaje como muy mío en la parte ya desde el concepto, que no es un surrealismo ortodoxo, como en el caso sería de Baro y Carrito, sino que es un surrealismo más empatado con lo poético, que yo creo que es Chiapas, ¿no? Es también mi niñez, es mi naturaleza y es esa búsqueda también ahora del cuerpo en movimiento, el cuerpo visto desde esa libertad de los sentidos, porque siempre desde niños nos enseñan al ver el cuerpo de una forma distinta, ¿no? Y como dice Jung, el cuerpo está pegado al alma, ¿no? Y el alma y el cuerpo, pues es lo mismo, ¿no? Y entonces hay que de alguna manera conocerlo, tener un autoconocimiento para poder sentir, percibir y caminar, caminar bien con esto, ¿no? y el cuerpo está pegado al alma, ¿no?